Tu nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como espeja absorbe, nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo, para nosotros, soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio, esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tú y mía, levantarlos para decir ya vas, ni África ni América Latina se subas, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. Todos los callados, todos los omitidos, todos, todos los invisibles, todos, 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 todos los callados, todos, todos los omitidos, todos, todos los invisibles, todos, 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 Nigeria, Bolivia, Chile, Anguilla, Puerto Rico y Tunisia, Argelia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Moza, México, Costa Rica, Camerón, Congo, Cuba, Somalía, México, República Dominica, Tanzania, fuera Yankee de América Latina, Un francés sin presa y Holanda, eso sí, te quiero, líder, cidade de Pará, Átane, átanea, átanea el maig k Foi el gainán de las nábias el regreso. !! hama el Wixos nove, hama Jesús nove, corrupitas ve a Rusia nevenida, o 유� launching fría, humpra africona, South Asia Latina. Átanea, átanea, átanea el maigón Thank you for the money ¿ WWU số, Мне la paz en cada país, Emma archivo. Átanea, átanea el maigón Comuna Infos Sheepasriyuk Núbora Bordá la empieza Elreichen de Victoria, CM Top Átanea, warnány, ¡mata clase atleta, naden people, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos Todos los callados, todos los omitidos, todos, todos los invisibles, todos, 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 todos Todos los callados, todos, todos los omitidos, todos, todos los invisibles, todos Todos los callados, todos, 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 todos los omitidos, todos, todos